Este episodio de Marca Daily está patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años. La tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. La idea era empezar a dar pasos hacia adelante, y uno de ellos es el exponer en público las grabaciones del momento de la revisión en el monitor en cada partido. Una jornada tendrá cinco, otra tendrá dos, será una buena señal cuanto menos haya, donde todo el público, todas las personas, todo el mundo del fútbol pueda ver lo que es una conversación entre el hábito de campo, el hábito de bar, qué protocolo se sigue, y cómo se toma la decisión final por parte del hábito del campo. Yo creo que es una buena noticia, vamos a empezar por este paso, que es un momento importante, histórico, de poder hacer algo público en lo que es esa comunicación entre el hábito de campo y el hábito de bar. Es probablemente una de las noticias del año en el fútbol español. La Liga y la Federación anunciaron ayer martes que se harán públicas las conversaciones entre el árbitro de campo y el del bar. Una medida que arrancará en las semifinales de la Supercopa de España del próximo mes de enero, y que en la Liga aterrizará a partir de la vigésima jornada. Un cambio con muchas incógnitas por resolver que no se destaparán públicamente hasta dentro de unas semanas. ¿Qué conversaciones se escucharán? ¿Se escucharán en directo o habrá que esperar unas horas? Y en ese caso, ¿quién decide qué conversaciones se escuchan? En definitiva, muchas dudas todavía por despejar. Es miércoles 20 de diciembre, recibo un saludo de Pablo Villa y hoy el nuevo bar al descubierto en Marca Daily, un podcast patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años, la tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. El exárbitro internacional Alfonso Pérez Burrull y Pavel Fernández, analista arbitral en Radio Marca, nos van a dar las primeras pinceladas de esta nueva situación que nos espera con el VAR. Alfonso, Medina Cantalejo dijo que la International Board no autorizaba las escuchas del VAR. ¿Qué ha cambiado en estas últimas semanas? No sé si ha cambiado algo y no sé exactamente el protocolo de la FIFA en ese sentido, si al final se aplicaba a rajatabla. Yo entiendo que si todo ha pasado porque se haya pedido una autorización para que donde dice que no se podían escuchar conversaciones, ahora se permite hacerlo, bienvenido sea. Los cambios siempre se dicen que son para bien y si en este caso forma parte de un cambio importante para beneficio del fútbol, pues bienvenido sea que hayan tenido flexibilidad en ese aspecto. ¿Es una buena noticia para los árbitros? Bueno, a ver, yo no sé si es bueno o malo para el árbitro. Si yo fuera árbitro, a mí no me importaría que me escucharan, entre otras cosas porque la parte creo que positiva es que lo que se va a dar es normalidad a conversaciones y comunicaciones que son normales y que creo que no tienen mayor recorrido. Probablemente sea bonito que se oiga un campo desde dentro. Pero hay una componente que a mí como árbitro nunca me ha gustado, que estas cosas se articulen, se establezcan, porque dudas, sospechas del árbitro y así se le fiscaliza mal. Yo por esa parte no me parece del todo, sí correcto, pero la motivación de hacerlo, si es esa, a mí como árbitro no me gustaría porque es decir, he dudado de ti y ahora voy a dejar de dudar. No, porque se vea más, digamos, la intrastoria de un partido de fútbol me parece perfecto porque además en los tiempos de cómo está la tecnología, las comunicaciones, pues mira, igual que vemos a los jugadores hablar en los descansos, vemos los vestuarios, pues escuchamos al árbitro. Pero desde un punto de vista de normalidad, no de fiscalizar más la labor del árbitro. ¿Es un nuevo paso para acabar con la polémica o visto lo visto con el VAR se ha demostrado que la polémica cero es imposible? Yo creo que puede servir, no sé si para acabar la polémica, pero sí para que la gente probablemente entienda muchas decisiones que a veces no entiende por qué se han tomado y que igual hay una letra pequeña del reglamento y una posición que con la explicación se va a entender mejor. Creo que en ese sentido es positivo. Y la polémica o no, pues seguirá habiendo. Al final, yo siempre lo resumo en que en gran medida los equipos lo que quieren del árbitro es que cuando se equivoque sea a su favor. Con lo cual, el fútbol sigue teniendo muchísimas componentes de interpretación que va a seguir habiendo y que obviamente generan polémica. Pero creo que por lo menos no podrá decir nadie que el arbitraje está siendo lo más transparente posible. Pavel, ¿se podrán escuchar todas las conversaciones? No, no se podrán escuchar todas las conversaciones. No estaría mal, de hecho. Lo que va a pasar exactamente es que el Comité Técnico de Árbitros va a enviar, una vez terminados los partidos, todos los audios del partido a la Liga en bruto. Y luego será la Liga quien suministrará los cortes a las cadenas que tengan los derechos televisivos. Y esos cortes solo podrán ser de cuando se revisen jugadas desde la sala de labor. Ahora faltará ver qué plazos cumple la Liga. Cuánto tarda si unos minutos y unas horas y al día siguiente lo iremos viendo en los próximos partidos. ¿Expondrá esto todavía más si cabe a los árbitros? Claro, la exposición será mayor. Yo siempre he pensado que escuchar los audios de los árbitros con la sala de labor no servirá absolutamente para nada. De hecho, creo que la polémica será la misma o incluso mayor. Hasta ahora los árbitros hablaban únicamente con el silbato y con las tarjetas y con ese lenguaje uno traducía sus decisiones. Ahora escucharemos qué hablan y qué piensan. Vale, bien. Pero es que las decisiones van a seguir siendo las mismas. ¿Será interesante? Mucho. ¿Rebajará la polémica? En absoluto. ¿Está Pavel el arbitraje español en uno de los momentos más complicados de su historia? Hombre, después de lo ocurrido con el caso Negri la temporada pasada, ahora mismo cualquier cosa que pase me parecerá poca. Y en ese sentido, y aunque muchos se llevarán las manos a la cabeza y no estarán de acuerdo conmigo, me está pareciendo una temporada bastante tranquila. Todo el ruido, todo el ruido, toda la polémica, todo el fuego que envuelve el arbitraje viene y se crea porque tenemos demasiada información, demasiado contenido, ¿no? Demasiadas imágenes, cada vez más y mejores, demasiada información muchas veces mal interpretada tanto por la gente como por los periodistas. Y de todo ello se hace una bola que quizás no se hacía igual 20 años atrás. Un nuevo paso de cara a abrir el mundo del arbitraje que es evidente, que necesita seguir sumando cambios para alcanzar la transparencia. Y hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Mañana más y mejor. Hace 10 años LG creó el único negro puro. Un hito en la historia de la tecnología que hizo brillar millones de colores. Ahora esos colores brillan intensamente y se integran a la perfección en tu hogar. LG OLED Evo. 10 años con el único negro puro.